MISMO MÉTODO MISMOS BANDIDOS Por Abelardo de las Priegas La tesis del poder constituyente que Petro, el jefe de la mafia, viene planteando no es otra cosa que implementar una de las herramientas dialéficas que los comunistas más radicales. Desde Marx hasta Che Guevara, pasando por Chávez y Maduro, han introducido en el ambiente de la guerra política, de penestrar a las personas e instituciones que se opongan a sus intereses. El tal poder constituyente que Petro ordena a su nuevo y extremista gabinete organizar, es el vehículo para radicalizar al gobierno y consolidar la revolución que pretende imponernos el guerrillero en fútbol. No nos dejemos distraer con cortinas de humo y vengadas lanzadas por el sátrapa. La lucha para develar su protervo plan y evitar que lo lleve a cabo, tiene que convertirse en el punto trascendental de la discusión política y jurídica en Colombia. Debemos quienes profesamos el patriotismo visibilizar y demostrar las verdaderas intenciones del corajío impune. Estamos expuestos al peligro inminente de la aniquilación del sistema democrático que hemos logrado sostener hasta ahora. Tenemos que unirnos para poner en evidencia a los cómplices que cobardemente callan y que vilmente se benefician del desmembramiento democrático. Partidos políticos vendidos, cacaos ábaros, congresistas delincuentes, periodistas arrodillados y ciudadanos cobardes deben ser puestos bajo la lupa del escrutirio social. Hablemos entonces de la legitimación del tal poder constituyente. Petro acude mentirosamente a las mayorías que le dieron el triunfo presidencial para sustentar un supuesto poder superior a cualquiera que le exista previamente, constitucional, legal o institucional. Pues bien, primeramente, esas mayorías que votaron por su proyecto político, por su programa de gobierno, lo hicieron por una propuesta que no contenía reformas constitucionales de tal delirante calibre, como la de convocar a una asamblea constituyente. Y esas mayorías apenas tuvieron 3% de ventaja sobre la otra mitad del país que votó en contra de Petro y lo que representa. De hecho, Petro, durante su periodo como candidato, al igual que lo hiciera el dictador Hugo Chávez, negó que esos fueran sus propósitos en caso de ser elegido. Hoy, compruebo lo que siempre he dicho, Petro es un mentiroso o la peor calaña y anda empeñado en convocar la asamblea constituyente para, no solo defraudar a su electorado, sino para perpetuarse en el poder y atropellarnos a los que no votamos por él. Además de lo anterior, la realidad presente indica en todas las menciones de popularidad que 70% de compatriotas desaprueban al dictador de Inciernes. En ese guarismo estamos los millones de colombianos que no le votamos y otros tantos que, habiéndole votado, hoy sienten el peligro real de un tirano información que pretende cambiar las reglas de juego constitucionales para quedarse en el poder. ¿Qué legitimidad tiene una minoría de 30% en los mejores promedios para convertirse en poder constituyente o atribuirse una jerarquía por encima de la constitución? Ninguna. Petro lo tiene claro. Y es por esa razón que busca encaminar su perverso plan para ejecutarlo a través de un método tramposo y tenebroso, a su imagen y semejanza. Tengo información según la cual los Ministerios del Interior y de Justicia llevan varias semanas diseñando un perverso e ilegal paquete de normas y decretos, con los que harán trizas todos los trámites y tiempos que hoy están previstos para convocar a una constituyente y, en consecuencia, hallar el tránsito definitivo a la venezolanización de Colombia. Ya el régimen reclutó a Juan Fernando Cristo, experto santista, en trampas como el pastrack del espurio proceso del tartuco con las FARC. Ya vimos también cómo nombraron a la activista izquierda, aliada de los enemigos de la patria, Ángela María Buitrago, en la cartera de justicia. Ese combo tiene como misión armar el esperpente jurídico. Petro no va a someterse a una asamblea constituyente conformada por personas de todas las vertientes políticas que sean elegidas por sufragio universal, tal como se hizo en 1991. En cambio, seguirá el modelo constituyente de Chávez que muchos han olvidado. Va a incluir dentro de los decretos reglamentarios las comunidades para indígenas, negritudes, guerrilleros, desmovilizados y otros sectores que son sus aliados, que le permitan tener más cuotas asignadas dentro de la corporación, y operando el número a las demás fuerzas ciudadanas. A esos áuricos cuotas de las republiquetas que controlan los bandidos a los que ha empoderado el régimen en estos dos años de fechorías, se sumarían sus habituales cómplices, los progresistas, los verdes desviados, los del pacto y demás hierbas del pantano que comen de la corrupción de este gobierno mafioso. ¿Y quién puede avalar o dar la aprobación tanto al desafuero de la constituyente como al del desequilibrio representativo? La cosa pasa por varios fesos. Ya he dicho que el Ministerio del Interior y el de Justicia son los encargados del montaje. El método lo padecemos otrora. El por entonces inexistente fast track, con el que Santos se robó en el Congreso de la República las aprobaciones necesarias para suscribir el nefasto proceso de paz en La Habana, en la ruta que piensa revivir con cualquier otro nombre, los que tienen el plan de asaltar la democracia. Recordemos que fue Juan Fernando Cristo, ministro del Tartupo, el ejecutor de semejante orangután, el dispensador de las protervas dádivas entregadas en el prostíbulo del Congreso para aprobar el roisficio. No necesito explicarlo en detalle, basta con comprar el deshonesto Congreso. El asunto más ágil es que, a partir del próximo semestre y en lo corrido de 2025, se harán tres cambios de magistrados en la Corte Constitucional, que sumados a los arpiles que ya tiene dentro de esa alta corte, le permitirán a Petro alcanzar la mayoría de respaldos con los que, ahí sí, sin más ataduras, el dictador abrirá la caja de Pandora, disfrazado de demócrata, con las costuras jurídicas que le confesionará el fallo de la Corte. Lo vengo sosteniendo y lo sigo reiterando, el tiempo de pensar en vanidades personales para adelantar candidaturas políticas ponen en evidencia la ingenuidad, o tal vez la ceguera descomunal, de los que se están postulando abierta o disfrazadamente a un proceso que, así como van las cosas, no ocurrirá. Las elecciones libres en 2026 Una vez la constituyente concluya, Petro con sus mayorías quedará atornillado al poder mediante la ampliación de su mandato, y el establecimiento de su relación indefinida. Ya lo hicieron Castro, Chávez, Mauro, Ortega, Kirchner y lo están desarrollando Petro. El plato que nos comeremos los colombianos ya se está cocinando. Que nadie diga que no se dieron los avisos y las señales. Como si estuviera viendo el iceberg que hundió Titanic, solo una última cosa me queda por decir. Mientras tenga vida, no habrá un día de descanso para los políticos que por dinero, los empresarios que por ambición, y los jueces que por cobardía o perversión ideológica son cómplices del jefe de la magia, Petro. Si es lo último que nos queda, que sea una tarea de todos. Para los vende patrias, ni perdón ni olvido.